hola hoy les voy a mostrar cómo usar la herramienta para clonar en clip studio paint en su barra de herramientas aparece como copia stamp y como pueden ver yo selecciono un área similar que luego aplicó en la manchita que quiera borrar para seleccionar antes de hacer clic presiono la tecla option en mac o alt dependiendo del ordenador que tengan como ven también puedo escoger la intensidad para mí con dos líneas queda bien y sigo cubriendo todas las manchas o imperfecciones que son muy comunes cuando usamos medios de pintura tradicional entonces esta herramienta es súper útil para quienes les gusta hacer este tipo de arte que si bien parte del encanto es que no es tan pulcro como el arte digital para mí de todas formas es necesario de repente quitar esas mugrecitas más ruidosas como ven es muy sencillo así que espero les sirva muchas gracias por mirar